Hola, gracias por acompañarme. Este es el reporte de las noticias. Este martes se dio a conocer el informe que preparó la Comisión Especial de Alto Nivel para Nicaragua de la Organización de Estados Americanos. El informe concluye que el país vive una crítica situación en materia de derechos humanos, que los mecanismos de control y subordinación que el Estado ha desarrollado hacia los demás poderes del Estado hacen inviable el funcionamiento democrático del país, transformándolo en un Estado cooptado e incompatible con el Estado de Derecho. Llama a implementar reformas institucionales, comenzando por una reforma integral del sistema electoral. Recomienda que se declare que hay una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua y que se convoque inmediatamente a un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para examinar esta cuestión. Asimismo, reitera la urgente necesidad del regreso al país de los mecanismos de derechos humanos tales como los de la CIDH y de la ONU. Daniel Ortega ordenó extender el mandato del general Julio César Avilés como jefe del Ejército de Nicaragua. La prórroga de Avilés como jefe de las Fuerzas Armadas se publicó en el diario oficial Agaceta de este 19 de noviembre, en que se detalla que el general asumirá ese rol por cinco años más y que tomará posesión del nuevo período el 21 de febrero de 2020. Avilés asumió por primera vez ese puesto en 2010. Fue reelecto por Daniel Ortega para asumir un nuevo período en 2015 y ahora lo ha vuelto a designar para otros cinco años, por lo que permanecería como jefe del Ejército hasta el año 2025. La reelección en ese cargo es permitida luego de que en 2014 la Asamblea Nacional, dominada por diputados andinistas, eliminara el artículo que la prohibía en el Código Militar. Avilés ha permanecido fiel al régimen Ortega Murillo pese a la represión estatal desatada a partir de abril de 2018, que ha dejado más de 300 muertes, y pese a las evidencias de los ataques perpetrados por fuerzas paramilitares con armas de alto calibre y en conjunto con la policía en contra de manifestantes. El jefe del Ejército consumó su proclama de lealtad Ortega cuando en septiembre pasado, sin mostrar evidencias, asumió la teoría promovida por el régimen Ortega Murillo acerca de un presunto golpe de Estado. Esta teoría ha sido ampliamente refutada a nivel nacional e internacional en informes de organismos de derechos humanos que registraron la brutal represión, la existencia de paramilitares y violaciones de derechos humanos, incluyendo crímenes de lesa humanidad. A más nos van a dividir, como pretendieron hacerlo funcionarios de organismos no gubernamentales y otros que hacían llamados a leales compañeros para abrir la posibilidad de darle un cuerpo de Estado al gobierno legítimamente constituido. Paramilitares y simpatizantes andinistas irrumpieron en la Catedral de Managua y agredieron a dos religiosos este lunes. En el templo se encontraban siete madres de reos políticos practicando huelga de hambre como medida de presión por la libertad de sus hijos. La policía se apostó en los accesos de la Catedral. Grupos ingresaron con mensajes alusivos al régimen y agredieron a un sacerdote y a una monja, denunció la arquidiócesis de Managua en un comunicado. El grupo de madres en huelga de hambre se refugió en otra zona de la Catedral y el asedio por parte de fuerzas de choque del gobierno continuó hasta horas de la madrugada. La iglesia condenó los hechos de profanación, asedio e intimidación que no abonan a la paz y a la estabilidad del país. Un hombre dulce griseño estaba en la huelga de hambre en la Catedral pero tuvimos que desalojar por motivos de seguridad. Ya no se podía continuar ahí. Ahora ya estamos a salvo, estamos bastante lejos. Aunque medios oficialistas intentaron desmentir los hechos entrevistando a simpatizantes andinistas dentro del templo, videos grabados por testigos mostraron la agresión de este mismo grupo de personas hacia los religiosos dentro de la Catedral. El resto de madres en huelga de hambre fueron evacuadas en una ambulancia de Cruz Roja la tarde de este martes y custodiadas por curas católicos. La conferencia episcopal de Nicaragua pidió este martes al gobierno cesar el asedio a sus parroquias. Los obispos expresaron su preocupación por las agresiones físicas, el asedio y acoso contra la Catedral y otros templos en Managua, así como por la indiferencia del gobierno ante la huelga de hambre como método de protesta pacífica que lleva a cabo un grupo de personas por la liberación de los presos políticos que el régimen mantiene en la cárcel. Además, expusieron su preocupación por el asedio que viven el sacerdote Edwin Román junto a un grupo de madres en huelga de hambre, asedeados por la policía y con los servicios de agua y luz suspendidos por el gobierno. Caritas Internacional, Confederación Mundial de Organizaciones Católicas dedicadas a la asistencia humanitaria, envió una carta a Daniel Ortega y calificó de inadmisible la persecución, hostigamiento y limitación de libertades a la Iglesia Católica Nicaragüense. Dentro de la Iglesia San Miguel Arcángel, en Masaya, por sexto día, un grupo de personas permanece en huelga de hambre por la liberación de los presos políticos. Las personas continúan atrapadas junto al sacerdote de esa parroquia, Edwin Román, ya que la policía les ha rodeado durante cinco días para impedir que reciban ayuda humanitaria. Los servicios de electricidad y de agua continúan suspendidos solo para la parroquia y la salud de quienes permanecen dentro comienza a desmejorar, tanto de quienes realizan la huelga de hambre como del sacerdote y demás personas que les acompañan debido a la falta de agua, alimentos y medicinas. Román denunció que la policía incluso se tomó una vivienda que colinda con la Iglesia para impedir el paso de asistencia y de víveres. Una protesta dentro de la Universidad Centroamericana fue asediada por la policía este martes. La manifestación universitaria se llevó a cabo dentro de la UCA. Los jóvenes protestaron contra el régimen Ortega Murillo y exigieron respeto a la Iglesia Católica, que ha sido asediada por simpatizantes andinistas en los últimos días. El plantón causó un despliegue policial de decenas de oficiales armados de la Dirección de Operaciones Especiales que empujaron los portones del campus universitario. El régimen Ortega Murillo rechazó la visita a Nicaragua del secretario de Estado de la Cooperación Internacional para Iberoamérica de España. Juan Pablo de la Iglesia tenía previsto viajar a Nicaragua, pero las autoridades nicaragüenses sorprendentemente han decidido que no es el momento, reportó la agencia EFE. Fuentes diplomáticas indicaron a Confidencial que durante los contactos para la visita del alto funcionario español, el régimen exigió que de la Iglesia no se reuniera con la oposición, motivo de la ruptura de las conversaciones para su llegada al país. En nuestro sitio web les recomendamos nuestro especial sobre la industria energética. En esta segunda entrega nuestro colega Juan Carlos Bou detalla las pérdidas millonarias de la Distribuidora Eléctrica Nacional tras las sanciones a Albaniza. Eso es todo por ahora, gracias por acompañarme, nos vemos.